Muy buenas noches a todos, soy Luis Fernando Ocampo, en esta ocasión estamos en la segunda entrega de las disertaciones astronómicas desde el observatorio ITM. Recordemos que las disertaciones se refieren a una serie de programas que relatan las noticias, inclusive cuando ha habido condiciones y estamos en las instalaciones, hacemos las observaciones debidas. Sabemos obviamente que por este tema de la pandemia tenemos que estar un poco aislados, entonces vamos a seguir continuando. Esta es la segunda ocasión y aquí vamos a relatar una serie de noticias para esta ocasión. Bueno, la primera noticia que les tengo tiene que ver con el cometa Atlas C 2019-Y4. Este objeto se descubrió apenas en diciembre 28 del año pasado, 2019. Lo particular del cometa es que se ha hecho la trayectoria, se ha detrasado la trayectoria con respecto a los cálculos orbitales. Eso se logra básicamente mirando cómo se mueven entre las estrellas, la velocidad que va cogiendo según el ángulo y así determinar su órbita. Toda esta área en la astronomía se llama la astrometría. En esta ocasión básicamente se pudo descubrir yendo atrás en el tiempo que el cometa realmente ya hacía parte o viene a ser un fragmento de otra parte de un cometa mucho más grande. Este cometa la primera vez que se observó, realmente el primer fragmento que se observó fue hacia el año 1844. En esa ocasión se pudo determinar que el cometa tenía una velocidad muy similar, en este caso de 37, casi 38 kilómetros de velocidad con respecto al ángulo de la eclíptica que se llamaba ayer en las imágenes, tenía una inclinación de 45 grados. Bueno, en ese momento el cometa se pudo ver a simple vista, fue bastante brillante. Hacia ya 1945 la magnitud, eso en ese momento era a finales de noviembre de 1844, ya hacia 1845 ya se tenían reportes que se podían ver a simple vista sin ninguna dificultad. ¿Qué sucedió en este caso? El cometa alcanzó magnitud 2. Magnitud 2 es básicamente un cometa que desde las magnitudes físicas que podemos ver a ojo desnudo, sin ninguna ayuda de aparatos, podemos observar objetos de hasta magnitud 6. En este caso alcanzó magnitud 2 que es un número que entre más bajo indica que es más brillante. Bueno, aparte de eso, el cometa tiene una órbita que se pudo calcular que era de alrededor de 5.000 años en esa ocasión y en esta ocasión también. Entonces esas conciencias llegaron a concretar que el objeto realmente era un cometa ya detectado y que seguramente ya venía de tiempo atrás y que por alguna razón se fracturó en dos. Al menos este viene a ser parte de los dos pedazos. No sabemos si podrían haber sido más, pero al menos pueden ser dos pedazos. Bueno, ahora, en el mundo de la astronomía es bastante llamativo los cometas porque indican básicamente que son los objetos que se tienen como indicadores del material que conformó un sistema planetario, en este caso nuestro sistema solar. Para el caso del cometa, si estuvo a esa distancia tal, quiere decir básicamente cuando se estaba formando el sistema solar, el Sol, al coger todo el material, lo que llamaba la nebulosa planetesimal, en ese momento él adquirió todo el material que tenía alrededor. Estos objetos básicamente son los remanentes. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que los materiales son los mismos compuestos que tuvieron el Sol en sus inicios, la nebulosa planetaria. Eso es importante para la ciencia básicamente porque podemos saber desde qué momento y qué materiales predominan en la composición de los planetas y por qué hay unos que tienen gases diferentes al nuestro y obviamente las características físicas juegan un papel importante, aparte de la distancia que tienen con respecto al Sol. En la gráfica podemos ver perfectamente cómo el cometa tenía una órbita que venía por encima del plano del sistema solar. Podemos decir que el norte, desde el plano norte, porque se ha denotado como el origen de coordenadas del Sol y el plano del sistema solar viene a ser, digamos así, esta línea horizontal, pero recordemos que el universo está lleno de estrellas, de galaxias y todas tienen diferentes ángulos de posición. Para nosotros el punto de referencia viene a ser obviamente nuestro Sol y la Tierra. Bueno, el cometa Atlas en este momento está presentando una magnitud de alrededor del 9 que está fuera del alcance de la magnitud visual para el ojo desnudo básicamente. Aquí en esta vamos a poder, vemos en la gráfica la posición de los planetas principales, Mercurio, Venus, Tierra y la órbita que trae. O sea, es una órbita muy inclinada de 45 grados como le indiqué ahora y esto va a hacer que vaya a tener solo unos momentos cruciales en que se acerque bastante. Para el caso nuestro, el cometa tendrá su mayor acercamiento en el mes de mayo, mayo 30 aproximadamente, sin embargo, para esa época va a estar demasiado cerca al Sol, o sea, lo que lo va a hacer muy difícil observar. Por eso, en esta época incluso, estamos, ya se ha logrado observar, pero una magnitud muy baja y aún así el problema es que está muy bajo sobre el horizonte. Ahora, los cometas son muy llamativos, ahora sí, para el aficionado, como tal, la astronomía, obviamente de los estudios que puedan derivar de este, pero la fotografía de un objeto de esto es muy atractiva, aparte de que es un objeto realmente difícil de registrar, no es tan fácil como uno pensaría, hay que tenerlo de equipo muy bien configurados para que la imagen sea apropiada. Esto depende del tamaño, el brillo, la zona del cielo, la hora de visualización, bueno, todos esos detallitos. Entonces, aquí vemos una imagen de un cometa, que básicamente da unas tonalidades muy, muy llamativas con respecto a la mayoría. La mayoría, pues, hemos visto que algunos cometas predominan en la tonalidad blanquecina. Ahora, esos colores muchas veces se deben a que el material que tiene en su haber, básicamente los cometas en su interior tienen, digamoslo así, en su interior tienen unos elementos químicos, entonces, a medida que se van acercando al Sol, van despidiendo por la ionización que van obteniendo con el viento solar y los fotones que vienen del Sol, eso normalmente se logra hacia órbitas cercanas a Júpiter, ¿por qué no más atrás? Porque la presión no es tan fuerte, el viento solar obviamente va perdiendo eficiencia a medida que se va apartando en la distancia, entonces, a medida que el objeto viene en contra del viento solar, esos materiales van chocando con el objeto y van a hacer que se lideren ciertos componentes, básicamente. Entonces, eso quiere, está denotando básicamente los materiales que predominan sobre este. Bueno, en el cometa que se observó hacia 1845, este objeto fue llamativo también porque, obviamente en la época no había manera de registrarlo, pero, las observaciones visuales decían que, aunque un objeto está en tenue de estos, es muy débil de detectar, las personas que lo observaban decían que daban una semitonalidad no blanca, que era lo más llamativo para la época, o sea, estamos hablando que tenían que tener una visión muy avesada para detectar cualquier tonalidad, porque, realmente las imágenes son las que muestran los tonos, nuestros ojos, nuestros ojos no lo ven realmente. Bueno, entonces, como les decía, el Sol va llegando, va llegando, en esta imagen, en este caso, esta es una imagen muy típica de los cometas, un color muy blanquecino, es lo más normal que sucede en el momento. Entonces, voy a saltar esta imagen primero, les voy a mostrar primero esta parte, entonces, yo les decía, bueno, los cometas básicamente tienen, es un núcleo que por lo general no excede los 10 kilómetros, esta parte central, el núcleo como tal, la mayoría de ellos tienen un núcleo alrededor de 2 kilómetros, entonces, lo que está siendo que este cometa sea tan llamativo para la visión, básicamente es que está logrando un tamaño con respecto a lo que llamamos la coma, que viene a ser esta forma que rodea el núcleo, el núcleo central está la coma, el coma el que rodea el núcleo, y quiere decir que este material se está ionizando bastante rápido, está sublimando, básicamente, si está tan lejos todavía, y se está logrando un tamaño tan notorio, quiere decir que el cometa puede alcanzar grandes brillos, inclusive, los más optimistas dicen que el cometa puede tener un brillo de menos 5, eso quiere decir que el objeto puede ser más brillante que el planeta Venus, sin embargo, la experiencia ya nos ha enseñado muchas veces, que cometas muy brillantes, por lo general, ya tienen un comportamiento muy particular, se van acercando al Sol y cuando llegan a este, el material se apaga, se desactiva, no sé, se gasta, y muchas veces esos objetos, al acercarse al Sol, al perihelio, se llama la órbita, cuando la órbita está más cercana al Sol, básicamente, el material se disgrega, o sea, se rompe en partes, entonces, lo más aconsejable sería verlo antes de llegar al perihelio para mayo 30, entonces, en esta época se va haciendo más notorio, el clima es un poco complicado, pero bueno, alejados de la ciudad se puede ver, entonces, les decía, este material aquí en el núcleo va siendo ionizado porque el viento solar, si este, el objeto viene hacia el centro, o sea, el objeto mayor viene a ser el Sol, porque es el que lo, básicamente, el que lo atrae, entonces, si este objeto usamos que tiene una órbita de alrededor de 5.000 años, o sea, es una órbita muy abierta, muy abierta con respecto a otros cometas de periodo mucho más cortos, aún así, hacen parte de nuestro sistema solar, a pesar del periodo tan largo, no son objetos que vienen de otra estrella, realmente, todos los cometas que vemos pertenecen a nuestro sistema solar, entonces, esto, esto ha hecho que la, que la, que el material que se va acercando, perdón, el objeto se va acercando al Sol, el Sol viene con, el viento solar va expulsándose dentro de choca contra el cometa, digámoslo así, ese material se ioniza, y cuando el material predominante en el núcleo es monóxido de carbono, normalmente tiende a la tonalidad blanquecina, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar, tiende, inclusive, en algunos casos, según la densidad que tenga, tiende a ser azulado, eso pasó con el cometa Yakutake, el Bob, por ejemplo, muchos cometas han dado esta, esta nota significativa, bueno, entonces, cuando los cometas están demasiado alejados, más alejados de la órbita de Júpiter, ya son objetos que son demasiado opacos, literalmente, no se ven, por eso son, digámoslo así, descubiertos por aparatos, en este caso, Atlas, se refiere básicamente a una serie de telescopios que están siendo monitoreados desde computadores para detectar posibles objetos que puedan impactar el sistema solar interno, o sea, en nuestro caso, la Tierra, literalmente. ese tipo de alertas, digámoslo así, dan mucho tiempo para detectar la trayectoria, entonces, por eso, cuando se detectan estos objetos, se detectan normalmente por la, un poco más adelante, o a la altura de la órbita de Júpiter. Ahora, cuando un aficionado lo logra hacer, realmente es muy meritorio, como sucedió con el cometa Bosco del año pasado también, que fue descubierto por un aficionado antes de que lo detectaran todos los sistemas que existen de detección de objetos menores. Están los telescopios de Panstar que están en Hawái, por ejemplo, o este tipo de objetos que se llama ATRAS. Bueno, aquí vamos a ver una corta animación lograda con un telescopio de 15 pulgadas. Esta es la zona de la Osa Mayor. Esta es la Osa Mayor. Esto fue detectado apenas esta semana. Y miren cómo se va notando apenas debilmente moviendo. O sea, se está amalando un telescopio grande. No es que sea un objeto que se mueva muy rápido y no es tan fácil de detectar. Entonces, cuando se detectó obviamente mucho más atrás no mostraba ningún brillo de este tipo. Bueno, entonces, como les decía, si el objeto se descubrió ya fue detectado por primera vez hacia 1844 y se relacionó inmediatamente con el detectado apenas en diciembre de 28, se hizo un cálculo inverso desde donde provenía en el tiempo y el cometa venía de esta zona, de esta zona del firmamento. Aquí fue apareciendo, fue apareciendo en septiembre, septiembre, ya, aquí estamos viendo en 2016, 2017, 2018 y 2019 va apareciendo, esa es la trayectoria que lleva para marzo 2 está justo ante el asterismo de lo que llamamos la Osa Mayor que tiene una forma como un carrito, un carrito y aquí sigue, para estas fechas 26 está todavía en los confines de la Osa Mayor pero ya tiende a llegar a llegar hacia Camelopardalis que se conoce como la constelación de la jirafa. Bueno, el movimiento va a seguir avanzando, avanzando, va a llegar al perihelio como les mencioné ahora, va a llegar al perihelio la puerta más cercana al sol, entonces, a medida que se vaya acercando hacia estas partes va a ser un poco más complicado porque va a estar muy cerca para nosotros al atardecer, o sea, temprano, apenas empezando la noche. Luego pasa, si logra pasar, como les decía ahora, muchos sucede que no pasan realmente, se destruyen en partes y siguen su trayecto pero se destruyen y continúan y ya para junio por ejemplo va a tener una magnitud se estima mucho más baja pero aún siendo visible para telescopios y se conserva como se espera. Ahora, los observadores más optimistas como les decía ahora, les decían que alcanzaban magnitud menos 5, sin embargo, el objeto se pretende que puede alcanzar apenas magnitud 2, o sea, siendo muy buena, siendo una magnitud muy buena y ya los colores como les decía ahora, va a mostrar una tonalidad muy verdosa, muy verdosa, entonces esos cometas se vuelven muy llamativos para el aficionado como tal en ese punto. Bueno, ya continuando con la trayectoria en el tiempo, él debe llegar obviamente a los confines del sistema solar, hacia las afueras y continuará su trayectoria, o sea, ya sabemos que el cálculo ya está determinado en ese tiempo. Bueno, aquí, vamos a ver esta parte, aquí en la animación se puede ver cómo va viniendo del sistema solar exterior, va cruzando y continúa su camino, vamos a verlo aquí un poco más lento, va bajando del plano superior, aquí vemos el sol, Venus, tierra, Marte y aquí es donde va a acercarse más, vuelve a partir, aquí lo van a volver a mostrar un poco más lento, con más detalle para que veamos los momentos más cruciales, aquí va bajando, mire la órbita, va a estar más cercano a la tierra y aquí ya continúa su camino, aquí es el atardecer ya al pasar acá viene a ser el amanecer, aquí es invisible para nosotros, prácticamente, y ya se pierde en el espacio, bueno, ya este es un mapa de la ubicación de cómo lo podríamos detectar en el cielo, aquí estamos en la fecha más cercana para nosotros, 26 estaría por acá, en esta zona y esta es la constelación de la osa mayor, entonces aquí hay una denotación del tamaño de los puntos con respecto a la magnitud, lo que yo les decía a ustedes, la magnitud 6 es el límite visual a simple vista, cuando el valor va reduciéndose indica que el objeto está mucho más brillante, entonces, ya esto va a indicar que el objeto tiene buenas posibilidades para nosotros, para que nosotros lo podamos ver, bueno, aquí ya está en los confines de la osa mayor, para finales de este mes, a la semana siguiente, el 31 de marzo, ya pasa a los confines de la constelación de la jirafa, esto es una referencia de cómo se vería este cometa a través de unos binoculares básicos, unos binoculares de 10x50, dan 10 aumentos, miren cómo se vería a simple vista, apenas se nota una imagen muy borrosa, una estrella borrosa realmente, con respecto a la estrella, esta son las estrellas de ro de la osa mayor, todavía, y aquí está la referencia, son relativamente fáciles de detectar, y fuera de la ciudad se puede ver fácilmente, favorece obviamente en estos días que el cielo ha estado ligeramente más limpio, ha favorecido, entonces eso puede ser una buena oportunidad, el limitante va a ser que la osa mayor es una constelación del norte, y para nosotros está muy cerca del horizonte, para las latitudes altas como del norte hacia arriba, del Ecuador hacia arriba básicamente, del norte América, Europa, va a ser mucho más fácil la visualización. Bueno, la otra noticia, ah bueno, perdón, voy a volver acá un momento, porque también quería darles una, mencionarles una pequeña, digamos, así como anécdota, no básicamente, sino como una anotación de qué se pensaba cuando estos objetos no eran, no eran básicamente detectados con equipos, o sea, recordemos que estos objetos vaticinaban una época de algunos, pues lo vaticinaban como algo malo que podía suceder a un gobernante en su época, en este caso, para lo más cercano que tenía, lo más, digámoslo así, los registros que se tienen más cercanos a un criterio mucho más astronómico, vienen de de unos, de un filósofo, por ejemplo, que pensaba que el objeto básicamente tendría que que el objeto era, era una, una estrella que se, que estaba ligeramente difuminada en el espacio y que era visible para, por ciertas personas, entonces, le da unos ciertos poderes, no fue hasta que, por ejemplo, este señor Aristóteles, en el, alrededor del año 1500, 1570, él decía que estos objetos venían de, de, de las estrellas y que su tamaño no era muy grande, solo cuando ya, por ejemplo, el astronómico Brahe, que tenía básicamente una serie de observaciones muy, muy detalladas, en una ocasión detectó un cometa y le intentó hacer los cálculos de triangular la distancia porque era un cometa brillante y lo hizo, obviamente, por la metodología del paralaje que era una metodología que según el ángulo en que dan indica una aproximación relativamente cercana del objeto, entonces, el paralaje también tiene un limitante, limitante, cuando el objeto es demasiado lejano, entonces, el ángulo se hace muy pequeño y en esa época no tenía más instrumentación para hacer esas mediciones tan pequeñas de ángulos tan diminutos, entonces, lo que pudo concluir en ese momento Tico Brahe es que el cometa venía de mucha distancia pero no más cerca de la luna, o sea, tendría que ser mínimo cuatro veces más allá de la luna de lo que sostenía Tico Brahe, ¿cierto? Recordemos que Johannes Kepler fue uno de los alumnos de Tico Brahe que gracias a los cálculos de él y a las enseñanzas obviamente, Johannes Kepler pudo detectar pudo plantear las leyes las tres leyes del movimiento de los planetas ¿cierto? Entonces, él fue realmente un astrónomo matemático muy muy bueno muy destacado que le aportó bastante a la ciencia bueno, ahora sí, la noticia que les iba a mencionar ahora tiene que ver con el satélite Bensat 1 es un satélite de comunicaciones realmente de internet de Venezuela el objeto tuvo se detectó que tenía unas fallas porque está saliendo de la órbita eso fue apenas el pasado 23 23 de marzo ahora lo que se ha más o menos inferido es que el satélite que tenía una vida de aproximadamente prevista para 14 años perdió órbita porque falló la cantidad del combustible entonces aquí es una imagen por ejemplo de cuando fue lanzado en el 2008 y se esperaba que estuviera todavía en funcionamiento hasta el 2022 bueno entonces acá en el 2008 o en el 2010 bueno sí entonces el objeto fue lanzado porque fue un contrato que hicieron con la agencia de China ellos les fabricaron el satélite y a la vez también lo mandaron aquí más o menos se nota una imagen que pudieron tomar con la bandera de Venezuela puesta en su tanque bueno lamentablemente el objeto estaba perdiendo órbita y hasta el 25 estaba muy bajo quiere decir que si no le recobraban la órbita que tenía básicamente se va a perder no va a ser recuperable obviamente esto era un satélite que prestaba los servicios de televisión y de internet son las remotas del estado de Venezuela de tal manera que va a ser un golpe muy alto para este país vecino bueno ahora otro otra de las noticias que les iba a mencionar tiene que ver con este con una empresa de origen finlandés que se llama ISIUI SAR que es básicamente un sistema de rastreo de rastreo de monitoreo por radar de sistemas que no se basan en la luz básicamente entonces lo particular de esa empresa el sistema SAR básicamente existe existe desde hace muchísimo tiempo de ejemplo estas imágenes fueron del del planeta Venus el planeta Venus cuando la sonda Magellan estuvo sobrevolándolo y en ese momento la mayor resolución que tenían en ese instante era estamos hablando de 225 metros el detalle que puedan detectar de las regiones del planeta ahora que llamativo tiene este sistema de rastreo básicamente sistema de rastreo SAR como no depende de la luz entonces esta empresa finlandesa desarrolló ya una serie de filtros digamoslo así filtros basados en las matemáticas pero filtros en cuanto a la eficiencia de la centena de la dirección de las de las señales de tal manera que pueden detectar objetos en ese momento eran de 225 metros pero el año pasado por ejemplo esta empresa tuvo una resolución de este año perdón una resolución de 100 metros esto fue a finales del año pasado perdón aquí por ejemplo esto fue apenas enero de este año ya lograron resoluciones de 50 metros este es ya una constelación de satélites que son relativamente pequeños que no necesitan mucho espacio es una gran ventaja y aquí están viendo como como se toman las imágenes y esta zona corresponde a Lisboa Portugal y miren el puerto bueno obviamente las imágenes acá son no están decodificadas o sea la están mostrando en crudo la están mostrando en crudo no están todavía sin decodificar de tal manera que aquí no vemos el detalle que pueden mostrar como en este caso por ejemplo aquí todavía sigue siendo una imagen de mucha mayor resolución pero tampoco están decodificadas son imágenes crudas ahora ¿a qué viene esto realmente? aunque este es un sistema que ellos están desarrollando para desarrollos en la tierra porque se pueden detectar con mayor precisión el fondo marino por ejemplo o el relieve de la alta atmósfera de zonas que ellos que ellos marpean bajo bajo pedido obviamente ellos venden sus servicios entonces este sistema de radar básicamente se vale de rayos X que logran mandar con un rango muy muy preciso de tal manera que ellos puedan hacer un barrio de diás y de tal manera que estas imágenes por ejemplo el satélite solo tiene que quedarse 10 segundos sobre una zona para detectar eso obviamente quedarse quietos o no ellos están haciendo una trayectoria horizontal en sentido asimutal de tal manera que detectan y hacen un barrio y hacen un mapeo como obviamente están haciendo círculos alrededor de la tierra entonces claro esos diferentes ángulos dan la opción de mapear con gran detalle entonces la gran noticia realmente se refiere acá es que esta gente logró hacer un detalle muy alto en este momento ellos lograron visualizar unos tanques de combustible en Rotterdam en Países Bajos de tal manera que el sistema se llama así SAR es radar de apertura sintética logró resolver detalles de 25 centímetros eso para la época en que se ha venido desarrollando con las sondas Magellan por ejemplo cuando se se mapeaba desde los transbordadores espaciales en los años 80 desde el espacio se observaba la tierra o sea nunca se ha logrado un detalle tal que están logrando estos emprendedores realmente es un spin-off de los países de Finlandia entonces claro ellos lo como les decía ellos lo ofrecen para fines de explotación digamoslo así o de vigilancia en algunos casos pero la ventaja es que este no necesita que usted tenga iluminación o sea ellos mapean dan la forma es según la cantidad de imágenes de datos que tengan y no necesitan que que esté iluminado entonces pueden pasar perfectamente los nitros de hondo de los rayos pueden pasar perfectamente las nubosidades por eso sería ahora que se logra ver venus hacia el interior porque las nubes no son un impedimento para este tipo de radares entonces si estamos hablando de 25 centímetros este más sería de tanques en un campo petrolero de Holanda entonces claro aquí tampoco está decodificado aquí vemos un puerto aquí están los tanques pero no está decodificado ellos dicen ya tenemos imágenes que nos pueden dar 25 centímetros entonces obviamente yo no lo he publicado porque son imágenes que ellos venden pero si este sistema que se adquirió para en su momento para explorar el espacio se vuelve a aplicar para retomar la exploración de planetas por ejemplo o de planetas gaseosos o inclusive cometas esto puede ser una gran ventaja y al desarrollo de la ciencia en este momento aquí es como aquí se ve como funciona ellos hacen un rastreo de tal manera que ellos tienen una constelación de tres satélites actualmente tienen una constelación de tres satélites que hacen un rastreo horizontal como les decía yo en sentido de la cimut entonces la cimut básicamente refiere al sentido ecuatorial o sea paralelo al ecuador terrestre de tal manera que circundan el planeta entonces al volver a pasar por ahí o por simplemente por el hecho de tener varios satélites apuntando al mismo objeto es lo que nosotros conocemos como interferometría de tal manera que se logra detectar el relieve sin ningún problema aquí vemos perfectamente como pueden ellos detectar cual es la zona más alta cual es la más baja ellos mandan una especie de señal según la diferencia en que tenga una señal a otra es la que va mapeando la forma del relieve en estos casos listo este corto video de la de Perú ellos están usando esta tecnología para hacer mediciones de suelos escúchame la de esa forma de evitar de que familias o viviendas en las zonas cercanas se pueda ver afectadas por la ocurrencia de estos deslizamientos este sistema de radar no genera ningún tipo de impacto o polución ni al medio ambiente ni a ningún ser vivo que pudiera estar en la zona la visión a futuro que tenemos es desarrollar una red de estos sistemas de radar y distribuirla en diferentes zonas del país y de esa forma poder monitorear grandes zonas o grandes regiones que pudieran estar en peligro aquí fácilmente se puede se puede dar una aplicación obviamente para pequeños de pequeños para inversiones de muy baja envergadura en este caso son constelaciones de satélite muy pequeños lo más costoso digamoslo así es como mandarlos y ya el monitoreo se hace fácilmente de tierra ya es muy fácil no es como antes que era tan complicado bueno entonces en vista de esto de lo que le he relatado bueno de las de cómo se ha ido desarrollando un poco todas las tecnologías en el espacio el año pasado veníamos celebrando los 100 años de la de la comprobación de la teoría de la relatividad del Benaz realmente en este caso se está celebrando porque hace 101 años ya ya casi van a haber 101 años de que se pudo comprobar realmente físicamente como tal o sea aquí vuelvo como a resaltar la importancia de estos señores que han sido tan inteligentes que con los instrumentos tan básicos han logrado desarrollos tales por ejemplo como les decía ahora de los cometas Tico Braves sin tener un telescopio o Johannes Kepler sin tenerlo apenas recordemos que el telescopio provenía de la aplicación en astronomía hacia el año 1610 con Galileo Galilei y acá él le pasó obviamente sus notas a Johannes Kepler Johannes Kepler se impresionó con los datos que le daba y ahí pudo confirmar como les dije ahora también las tres leyes del movimiento planetario entonces estamos hablando de 1500 finales de 1500 1600 ya tocando y no fue sino hasta 1900 en que ya realmente el desarrollo de la matemática seguramente la inteligencia la inferencia la curiosidad del hombre llevó hasta Albert Einstein que logrará ya adelantarnos bastante con respecto a este tema del desarrollo de la ciencia y de la tecnología por ejemplo acá les voy a relatar algo muy particular y es que ellos Albert Einstein sostenía obviamente que una de las de las acciones que hacían los objetos mayores en este caso el sol podría mover o desviar la luz literalmente porque ejercía una fuerza tal que cambian de posición eso solamente era era detectable durante un eclipse total de sol entonces este fenómeno tuvo un montón de tropiezos inclusive cuando él redactó su ley no estaba muy bien escrita tenía unas fallas y los tropiezos se fueron dando de tal manera que ya para ya para la época se fue se fue implementando un poco más voy a pasar acá bueno entonces el detalle está por ejemplo en que hicieron dos excursiones una fue hacia África perdón hacia la isla de Príncipe de Príncipe fue Eddington y otro astrónomo se viajaron hasta allá y hacia Brasil la ciudad de Sobral fueron otros dos equipos de astrónomos bueno entonces en ese momento la astronomía digámoslo así no estaba como tan tan avanzada obviamente en esa época apenas estaban usándose ya las placas fotográficas ni que era la película eran placas fotográficas era muy difícil de hacer cualquier registro de tal manera que hacer un registro de cualquier receta en el cielo era una hazaña realmente bueno esta imagen corresponde ah bueno obviamente no existe la autografía entonces esta es una imagen retrato de que se hizo del barco que llevó la excursión entonces las dos las dos excursiones salieron de Liverpool el 8 de marzo de 1919 entonces en San Anselmo ellos viajaron en el navío San Anselmo y en Madera Eddington y Cotigan Cotigan se fueron hacia la parte les decía de África hacia la isla del principio bueno entonces ellos embarcaron ya allí en Portugal en el SS Portugal y se dirigieron hasta allá bueno mientras que Cronlin y Davison Charles Davison se fueron ambos para la ciudad de Para una zona que ahora se conoce como Belén y llegaron el 23 de marzo bueno entonces el Eclipse recordemos que fue hasta mayo mayo entonces claro ellos fueron preparando para esa ocasión se tenían se contaban con instrumentos que eran los mejores digámoslo así entonces ellos arrancaron desde Inglaterra del observatorio principal de Inglaterra este es lo que posteriormente haría el observatorio de Greenwich porque fue reformado esto fue ya derrumbado pero aquí hay dos lentes especiales que ellos usaban para tal fin entonces lo usaban para observaciones astronómicas precisas y eran astrógrafos bueno aquí en este otro lado de la pantalla vemos un aparatico ese aparatico tiene un espejito acá en la superficie donde iba básicamente vamos ya en el relato como iban a tomarse las imágenes ellos básicamente apuntaban aquí con una cámara con una cámara a la zona o más bien a la placa lo que está detectando el telescopio aquí se puede detectar un pequeño aparatico un micrómetro el micrómetro era para hacer precisamente las mediciones de esos objetos este señor que le mencioné ahora Cromelin era un relojero era un experimentista bastante bastante preciso que tenían allá y hacía parte de la sociedad británica de astronomía ellos lo reclutaron por ser una persona muy brillante y que les fabricó esta instrumentación para hacer tales registros bueno aquí vemos la expedición de Sobral la expedición que se fue para la isla del príncipe era similar eran equipos muy similares porque necesitan hacer registros completamente similares por las limitantes que sabemos de la tecnología entonces aquí vemos el aparatico el aparatico que se diseñó Cromelin básicamente es un sistema de cuerda que con los pesos hacía que los espejos siempre estuvieran moviéndose estaban apuntando al sol de tal manera que la luz rebotara el espejo y lo mandara hacia el lente y miren que aquí hay un segundo espejo ambos están pegados del sistema del sistema de cuerda digamoslo así que está accionada con pesos bueno entonces cada cada espejo mandaba la imagen hacia dentro del tubo entonces el telescopio nunca estaba en movimiento el que estaba en movimiento era el espejo y al extremo de allá estaba la cámara con los otros espejos que se llaman coleostatos unos espejos especiales de muy buena planitud para poder hacer el registro bueno entonces aquí vemos un telescopio de 13 pulgadas y aquí hay uno de 4 las imágenes entran por acá en estos tenían placas en esta zona de Brasil ellos tomaron 19 placas 19 placas y en en la zona de África contaron con un mejor clima y lograron tomar algunas más sin embargo realmente ambas fueron necesarias de hecho sin estas no se podrían haber hecho la triangulación de la posición del objeto perdón de las estrellas con respecto al cielo en el momento de la totalidad cuando la luna está cubriendo el sol podemos ver las estrellas y los planetas de día las estrellas más brillantes y los planetas también entonces si ellos lograron registrar este objeto lo hicieron con esa técnica de tal manera que la triangulación llevaba llevaba a que se pudiera ver el objeto en diferentes posiciones bueno para que esto pudiera cumplirse ellos tuvieron que quedarse otros otros seis meses perdón casi seis meses más de tal manera que hacia fin de año pudieron ver la misma estrella en la misma posición pero en la noche de tal manera que cuando tomaron las imágenes de noche comparadas con las tomadas durante el eclipse pueden ver realmente el detalle de cómo la luz se doblaba literalmente aquí les voy a poner un video que era conmemorativo el año pasado de los 100 años de la celebración de este evento es el profesor Gunther Hassinger director de ciencia del Agencia Espacial de la Oro bueno básicamente nos está diciendo que ya está celebrando los 100 años y que hacia 1900 porque Einstein ya tenía una idea, ya tenía la idea de postular esa teoría y cuando esto va a ser posible, que él básicamente lo va publicando desde el año 2012, ya en ese momento estaba el mundo entrando en la Primera Guerra Mundial. Había un astrónomo que era, digamos así, una fanática de Albert Einstein en su momento, Evelyn Franklin, de la Universidad de Potsdam, que ella quería unirse a ayudarle a demostrar a Albert Einstein la teoría. En 1914, quiso viajar a Crimea para observar el eclipse y hacer el registro. Ah, perdón. Bueno, entonces, aquí en este momento, la teoría de la teoría de la Relatividad de Einstein es también muy conectada con la Primera Guerra Mundial. Hay un astrónomo en Potsdam, su nombre es Erwin Finley Freundlich, y él estaba obsesado en intentar demostrar la teoría de la teoría de la Relatividad de Einstein. Él trabajaba muy conectada con Einstein y ya en 1914, él decidió ir a observar el eclipse en la Crimea. En 1914, quiso viajar a Crimea. Pero precisamente por los inicios de esas diferencias de la Primera Guerra, no fue posible y la tuvieron que devolver. O sea, ella tuvo que devolver básicamente porque no le permitieron pasar el país para viajar. En un sentido, esto fue una bendición en desgracia, porque en ese momento, la teoría de la Relatividad de Einstein no estaba ya completamente preparada, y todavía estaba perdiendo un factor de dos. Así que sus predicciones fueron un factor de dos, solo desde el resultado real. Dos años después, en 1916, Carl Schwarzschild, Ah, bueno, entonces, él estaba mencionando que el planteamiento de Albert Einstein todavía estaba un poco crudo, pero dos años después, eso de tiempo le sirvió mucho a Einstein, obviamente para seguir refinando sus matemáticas, fue cuando un matemático, Carvalho, Fue el primero en resolver las ecuaciones que hizo Albert Einstein, porque Albert Einstein, aunque tenía claramente la idea de que eso sucedía, no tenía, estaba abrumado de cómo resolver las ecuaciones. Entonces, este señor lo hizo de una manera muy sencilla, que hasta al ver Einstein se sorprendió. Lamentablemente, Carvalho se enfermó, era un astrónomo, perdón, estaba en el frente en la Primera Guerra Mundial, y desde allá hizo los cálculos. Entonces, cuando pasó, un año después, que él presentó los cálculos matemáticos, se los presentó Albert Einstein, él lo iba a invitar, pero lamentablemente se murió por una enfermedad que adquirió allá. El mundo se perdió de un astrónomo que pocos podrían haber tenido en época. Y eso es lo que estamos basando en nuestro entendimiento actual de los cálculos matemáticos. Y luego, el señor Arthur Eddington, en ese momento, no fue aún el señor. Él estaba trabajando en Cambridge, él era un profesor en Cambridge en ese momento. Bueno, hacia 1916, 1917, el tratado de Albert Einstein llega a manos de Eddington, que en ese momento todavía no era Sir Eddington, como lo mencionó ahí, porque no se le había dado el título de la realeza. Bueno, básicamente, la historia muy particular. ...astronomía para el resto del tiempo. Pero sus ecuaciones son todavía lo que estamos basando nuestro entendimiento actual de los cálculos matemáticos. Y luego, el señor Arthur Eddington, en ese momento, no fue aún el señor. Él estaba trabajando en Cambridge, él era un profesor en Cambridge en ese momento. Y durante la Primera Guerra, no había comunicación entre Alemania, Einstein y Cambridge, pero Eddington tenía una versión privada de la teoría de la Relatividad de Einstein. Y él usó... Entonces, a él le llegó el tratado de Albert Einstein hacia 1918. Él lo tuvo y básicamente, para evadir la obligación de asistir a la Primera Guerra Mundial, él solicitó que tenía una misión muy importante y era probar esa teoría. Entonces, él convenció a los astrónomos y al... obviamente al gobierno que le patrocinaran para hacer el viaje y hacer la prueba. Así fue como Eddington evadió la milicia, digamoslo así, para participar en ella. esa teoría en order de evadir a ser un soldado en la Primera Guerra Mundial, porque él convirtió a la militares london que no tiene que ir a la guerra, pero está preparando una eclipsa solar. Y así, Eddington, justo después de la Primera Guerra Mundial, se fue a la África y había otra expedición a Brasil. Entonces, ahí fue cuando Eddington propuso hacer las dos excursiones, una que se fueran para Brasil y la otra con él que se fuera para la isla de Príncipe. Entonces, la excursión salió como le definía ahora el comienzo en las imágenes. ... ... understanding of black holes on. And then, Sir Arthur Eddington, at that time he was not yet Sir. He was working at Cambridge, he was a professor at Cambridge at that time and during the First World War there was almost no communication between Germany, Einstein, and Cambridge but Eddington had a private version of the Einstein Theory of Relativity and he used that theory in order to evade becoming a soldier in the First World War because he convinced the London military that he doesn't have to go to war but he is preparing a solar eclipse and so Eddington right after the first decision to Brazil where they observed the light bending and they exactly measured or roughly measured what Einstein had predicted and I think the most important effect of this measurement was that Einstein all of a sudden became famous like a rock star and from then on everybody basically with this help of Eddington is that Albert Einstein became a rock star so famous that everyone also related to Eddington however few have in mind that the other mission that went to Brazil was the complement of that comprobation you the theory of relativity and a lot of people were trying to measure it to prove it and in the years after there were many many different and more and more accurate measurements that proved the theory of general relativity 100 years later gravitational waves were discovered which was a major prediction of the theory and then also just last year the gravitational redshift from the black hole in the galactic center was detected with básicamente la teoría que se inferior de ahí es que es lo que conocemos ahora como los agueros negros la materia oscura todo este tipo de teorías que aún así no han tenido comprobación de teorías entonces miremos la importancia que tuvo alberace en su momento que no hay una mente tal para que logre todavía sobrepasar y explicar tanto a pesar de las tecnologías que tenemos actualmente entonces es bastante bastante resaltable lo que él hizo el telescopio de ESO y así creo que esto se ronda la historia de 100 años de la teoría general de la relatividad cuando piensas a los eventos que pueden suceder ahora o en el futuro de la naturaleza también es muy fascinante pensar en si los huesos negros tienen algo que ver con los materiales oscuros, y creo que estamos instalados para los próximos décadas para hacer observaciones fundamentales en este campo. En un futuro obviamente volvemos al observatorio, bueno, entonces aquí les voy a mostrar también el mapa, el mapa de la fecha, por acá me trascarga, aquí lo podemos ver, aquí vemos la hora, estamos aquí a las 6 y 51, en el boletín de la efeméride, en el físico, ustedes van a poder ver también estas noticias que les relaté, van a, también van a ver una sección que tiene que ver con las efemérides, pero aquí les voy a mostrar en el mapa lo que está visible para estos días básicamente, entonces aquí estamos de la fecha del 26 de marzo a las 6 y 51, bueno acá, vamos a ver cómo se mueve, es una proyección ortográfica, ortográfica que básicamente muestra el cielo lo más real posible como si fuera, digamos, hacia una esfera, para nosotros más o menos tener la idea de hacia dónde ven las constelaciones. Entonces, aquí vemos los puntos cardinales norte, aquí está el occidente, perdón, el oriente, el sur, perdón, sí, este del este y el otro es el del oeste. Bueno, entonces, voy a quitar aquí algunos detalles de las figuras, para que no se llene demasiado, inclusive le voy a quitar unos objetos acá, y vamos a ampliar las zonas, entonces vamos directamente a la zona donde, que les había mencionado yo a ustedes, está el cometa, entonces, en estas, en esta zona del norte, está la Osa Mayor, y aquí está la constelación de Camelo Pardales, entonces, en estos límites, está por aquí, ya pasó en esta zona, ya pasó el cometa, pasó por acá, y en estos límites está dirigiéndose por acá, en esta zona, muy al norte, entonces, miren, el horizonte para nosotros, la latitud, con respecto a lo observatorio astronómico, entonces, está muy cerca al horizonte del objeto, obviamente el limitante es que la atmósfera tiende a ser más gruesa en esa altura sobre la montaña, entonces, lo dificulta un poco más, ese es el detalle, bueno, aquí están las constelaciones visibles, la Osa Mayor, Camelo Pardales, al norte, aquí hacia el occidente, vemos la luna, aquí, vamos a centrar, le vamos a ampliar la, porque está en una fase muy pequeña, está en creciente, viene apenas el mini cachito de luna que tiene, muy cerca al horizonte, vamos a aprovechar este nevada para verlo, está apenas una iluminación del 6%, casi del 6%, o sea, muy pequeña realmente, acompañando a la luna está por el occidente también, el planeta Venus, vamos a darle un poco de acercamiento, para ver cómo está su fase, entonces, el planeta Venus presenta una sección iluminada también, como si fuera la luna, digámoslo así, por ser un objeto interior a la órbita, entre la Tierra y el Sol, entonces, presenta algo que conocemos como ángulo de fase, digámoslo así, o la fase iluminada, en este caso del planeta Venus, las imágenes que les mostré ahora de Magellan, por ejemplo, son imágenes de radar que pasaron esta nubosidad, que son de nubes de ácido sulfúrico, entonces pudo haber en realidad al interior. Bueno, ahora volvamos a la normalidad, vamos a ver por acá el cielo, esta origa, vamos a buscar el oriente, el oriente ya está por aquí, el cuervo, una constelación que es muy notoria, aquí está la estrella más o menos simulando cómo vemos nosotros con la contaminación lumínica de acá, porque si estuvieramos fuera de la ciudad, se verían mucho más estrellas, está simulado como para verlo ya en Santa Elena, que si hay mucho más estrellas, el logro de la vía láctea, la ciudad es un poco limitada esa parte. Bueno, inclusive ya el cielo se ve un poco blanquecino, es muy típico de la zona iluminada de la ciudad, lamentablemente. Bueno, ya también hacia el cenit, ya está muy alto en el cielo, está la constelación del Can Mayor, aquí ya está Orión, ya está Orión, ya pasó el cenit, ya va hacia el occidente, en Orión acá, el Cazador, y la zona del cielo visible para nosotros. O sea, básicamente estos son los objetos más destacados para observar. Aquí vemos una, digámoslo así, una observación antigua de cómo se tenía la idea, basado en los gráficos antiguos de las constelaciones, cómo se vería. Es bastante bonito de todas maneras, como elemento de historia. Aquí está el set de la ballena, o el monstruo marino en su momento. Es este, el monstruo marino. Aquí está Heridano, el río Heridano, es una constelación la más extensa que hay. Mira hasta donde cubre, llega hasta Orión, a los pies de Orión, y llega hasta el sur, básicamente. hacia el reloj de arena, el orologio. Bueno. Y aquí está el navío, lo que nosotros conocemos como el navío de Argos. Esta es la vela, una constelación que se dividió en tres partes, porque era una sola constelación, se dividió en tres partes. Aquí está la popa, la vela, y aquí está la quilla. Bueno. Entonces, esta es la constelación del navío, digámoslo así. Y ya por acá está Cráter, que es la copa de vino. El cuervo de nuevo. Aquí está Virgo, la constelación de Virgo. Y la más fácil, digámosla ahí para nosotros, la del león. Está acercándose también al horizonte, perdón, está muy cerca todavía al horizonte oriental. Bueno. Y aquí ya está la figura de la osa. Vienen que la osa es una constelación bastante extensa, pero lo más reconocible son estas zonas. Lo que hace es la cola, y esta parte que les digo que se le llama como el carrito, o el carruaje, perdón, el carro, el carro de carga o la gran cacerola. Pero la constelación tiene unas piedras que son un poco más débiles, que denotan las otras partes del cuerpo. Bueno. Acá les voy a mostrar el boletín, que también va a ser publicado digitalmente, para que ustedes lo tengan. Con las noticias que les relaté, y algunos detalles de la efemérida. Para que lo tengan ahí. Aquí está la noticia del cometa. Está el mapa también, muy importante que lo tengan ahí. El mapa, las trayectorias. La localización, el colorido que tiene que ver con el cometa. El mapa. La noticia del satélite de la venta de Venezuela, que se perdió básicamente. Aquí están las partes del satélite. Bueno, ya entra aquí. Hay otros detalles, por ejemplo, las noticias que les mencioné. Pero también está añadido el mapa. Ah, y la constelación. De la constelación de las fechas. Siempre en cada disertación estamos hablando de una constelación diferente. Cuando no acaben las constelaciones vamos a pasar seguramente otros objetos. También llamativos en el firmamento. Bueno, aquí está la constelación. El Tauro es la constelación del que se le hacía básicamente relatoria. Y algunas efemérides. Y el mapa. El mapa también. ¿Listo? Entonces, no. Esperemos que estén presentes en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En la página de Facebook estamos como Grupo de Astronomía ITM. Para que también se puedan estar pendientes ahí. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Fue todo un placer. Gracias. 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 Gracias.